Ven Siéntate Dolce Ya que a Dolce no le cae muy bien el salchicha Siéntate Siéntate Mi perro es mi mejor amiga Siento que hay tres tipos de dueños de perros diferentes El primer tipo es el que trata al perro como si fuera un hijo O sea yo siento que estas personas quieren tener hijos Pero todavía no se animan Entonces tratan al perro como literal un bebé Les compran ropa, los llevan a todo lado Duermen con ellos Son como sus hijos literalmente El segundo tipo de persona con perro La que lo trata como mascota Como un animal Como lo que es Duermen afuera No dejan que se suban en las camas Ni en los sillones Si, y el tercer tipo de persona con perro Es la persona que tiene familia Que tiene amigos Pero no consiguen suficiente soporte emocional De parte de ellos Entonces lo tienen en su perro O es una persona que No tiene ninguna de las anteriores No tiene amigos Ni familia Entonces uní conmigo su perro Yo siento que Yo soy la primera de esas dos Si ¿Tú qué crees Dolce? Ven Di algo El problema con venir a grabar sola Es que estoy sola Tuve que traer treats para sobornar a Dolce Ah genial Ok Esto es una entrevista con Dolce Su nombre es Dolce Significa dulces No dulce Porque dulce es Dolce Pero le puse Dolce Porque me la regalaron en San Valentín Y me recordó a un chocolate Es una mezcla Es un boxer Mezclado con American Stafford Ella nació el 8 de enero del 2019 Y me la regalaron el 14 de febrero del 2019 Ahorita tiene 4 años y 11 meses Le tiene pánico a cruzar ciertas calles O sea cruzamos calles Bueno ciertas calles normal Pero hay unas a las que a ella como que no le gusta No sé si fue que una vez que estábamos cruzando Yo me sentí muy estresada Y ella lo sintió Entonces cada vez que pasamos por ahí es como No esta calle no me gusta Le tiene demasiado miedo a los truenos A las bombetas Percibe la lluvia O sea ella sabe cuando va a empezar a llover Y se asusta demasiado aunque no esté tronando Es demasiado dulce Así le hace honor al nombre Porque se hace amiga de todos Excepto de ciertas personas sketchy Se lleva bien con los perros Y llega a saludarlos La mayoría del tiempo Llega, saluda, los huele No juega con ellos Como que no le gusta jugar con perros Ella sabe abrir puertas Sabe tocar puertas Le gusta comerse la comida de los gatos Cuando está ansiosa Es muy ansiosa Su juguete favorito es una bola de fútbol americano anaranjada Y cada vez que uno la estripa Ella se vuelve loca La escucha desde donde sea que esté la casa Y la va a buscar Para mantenerla entretenida así En un parque tengo que traerle de estos palitos Ella requiere como de mucha atención cuando estamos afuera Cuando estamos en la casa no tanto Está como en modo protegerme Entonces si yo estoy sentada y ella está de pie No sé como que se estresa Ella quiere que yo también esté de pie Como que las dos estemos alerta Es raro Ir a caminar Caminamos un montón Caminamos como hora y media todos los días Caminar, jugar Desplazar troncos Olfatea cada centímetro del lugar a donde estamos Es demasiado rajado Parece un sagüeso Por como se comporta O sea huele Olfatea demasiado todo Sus nicknames son Dolchi Dolch ¿Cómo es? Mi papá le dice Dolchi De paz de Dolchi Yo le digo más que todo Dolchi Dolch Dolchi Dolch Dolchi Dolch Dolchilindis La perrita más linda del bar No mentira Ay un salchicha No Dolchi Cálmate Ella se pone así Cuando se pone sobreprotectora Y celosa Y pues tenía un hueso Entonces no quería que se le acercaran Los perros siempre se han caracterizado Por ser leales Por ser pues cariñosos Buenos compañeros El mejor amigo del hombre La primera cosa Que me ha enseñado mi perro Es que debería comerme lo más rico primero Siempre ir por lo más rico primero Sé que tendemos a dejar lo mejor para el final Pero los perros Si ven algo que les gusta Se lo comen de primero Van tras eso Lo segundo es que debería de demostrar Mi felicidad con todo mi cuerpo Moviéndome mucho También demostrarle más seguido a mis amigos Que los quiero También que las apariencias no importan Que lo que vale es lo que está adentro A que si necesito tomar agua Y si necesito recostarme Si necesito descansar Lo hago a donde sea En el momento que lo necesite Caminar es bueno Y es necesario Caminar todos los días Honestamente no sé si mi estilo de vida Sería tan activo Como en este momento Si no fuese por Dolce Y por la responsabilidad De tener que estarla sacando No guardar rencores Los rencores son para los gatos Tenemos que superar las cosas rápido Y dejar ir rápido Que no le vamos a caer bien a todo mundo Ok gracias por acompañarme a pasear a Dolce En este momento se está restregando en algo Que no sé qué es De parte de todos los perros Dolce Les deja este mensaje Estas son las cosas que todos los dueños de perros Deberían de tener en cuenta Mi vida muy probablemente durará De 10 a 15 años Así que cualquier tipo de separación Va a ser dolorosa para mí Acuérdate de eso antes de comprarme Dame tiempo para entender Qué es lo que quieres de mí Por favor pon tu confianza en mí Es crucial para mi salud No te enojes conmigo por mucho tiempo Y no me aísles como castigo Tú tienes a tu trabajo Entretenimiento y a tus amigos Y yo solo te tengo a ti Háblame a veces Aunque yo no entienda tus palabras Entiendo tu voz Date cuenta de cómo me tratas Nunca lo voy a olvidar Antes de golpearme O acercarte de una manera agresiva Recuerda que tengo poderosos dientes Y decido no usarlos Antes de que me regañes Por no ser cooperativo Por ser obstinado o vago Pregúntate a ti mismo Si puede que haya algo Que anda mal en mí Puede que no me estés dando La comida correcta O puede que haya estado Debajo del sol por mucho tiempo O puede que mi corazón Solo se esté poniendo Más viejo y débil Cuida de mí cuando esté viejito Tú también estarás viejito El buen día Ve conmigo hasta el final En los caminos difíciles Nunca digas No puedo ver esto Es muy doloroso Porque todo se me hace más fácil Cuando tú estás conmigo Y recuerda Ante todo Te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!